Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Marta, a toda la mesa de trabajo de Violeta Estéreo y a toda la comunidad casanareña, muy buenos días. Secretario, se llevó ayer a cabo esta sesión del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma. ¿En qué se pudo avanzar? Así es, Carlos, recordemos, como lo decía Marta, contextualizando rápidamente, obedece a una sesión extraordinaria con base en la nulidad de la elección de la directora electa para el periodo institucional. La sesión extraordinaria del día de ayer fue convocada precisamente para analizar las dos alternativas en las que se encuentra el Consejo Directivo en este momento. En su momento, el fallo, muy debatido jurídicamente en el Consejo de Estado, con un empate de posturas jurídicas entre los magistrados, una situación jurídica que no es fácil de analizar ni siquiera para el Consejo de Estado, se desempató declarando la nulidad del fallo y posteriormente la corporación y el Consejo Directivo solicitaron aclaración de este fallo al Consejo de Estado, teniendo en cuenta que el fallo no determinó el momento a partir del cual se declaró esa nulidad. El fallo no fue claro en ese punto y en ese orden, para mayor claridad, se hizo esta solicitud. El fallo no fue aclarado y el Consejo de Estado, en pocas palabras, no remitió esa aclaración al Consejo Directivo, argumentando que es autonomía del mismo determinar a partir de qué momento se inicia nuevamente la elección o si se hace una nueva convocatoria desde el comienzo para volver a hacer el proceso de elección de director general. El día de ayer, 12 consejeros nos acompañaron, 10 estuvimos de acuerdo en que la situación amerita un análisis jurídico detallado, concienzudo y en consecuencia, por unanimidad de los 10 consejeros, se votó por suspender este Consejo Extraordinario del día de ayer hasta el próximo 29 de octubre, con qué fin, con el fin de que los equipos jurídicos de cada uno de los departamentos, Arauca, Bichada, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, los municipios, Chamesa, Fortul, analicen la situación y tengan un concepto jurídico claro que pueda respaldar el voto de cada uno de los consejeros. Estamos en ese trabajo, esperamos el 29 de octubre reanudar esa sesión, tomar la determinación de cuál de las dos alternativas va a adoptar el consejo directivo y ese mismo día conocer el borrador de la convocatoria y del cronograma para la elección del nuevo director. En ese orden, pues como también está en juego la situación de los elegibles, de la lista de elegibles, frente a esa situación, ¿qué percepción tienen los consejeros o qué decisión han tomado los consejeros? Así es, Marta, ese es otro punto, digamos, importantísimo dentro de esta nueva convocatoria que se debe terminar, que ameritó también esa suspensión para analizar y ser lo mayor garantistas posibles. Digamos que en el seno del consejo directivo lo que todos concluimos en consenso es que queremos ser lo mayor garantistas posibles y garantizar que el proceso quede jurídicamente blindado en lo más que se pueda. Una de las situaciones es determinar esta lista de posibles elegibles o lista de admitidos que puedan tener un presunto derecho para participar o no. Es una situación jurídica que el Consejo de Estado dejó sobre la mesa, que en el país solamente se ha presentado, si no estoy mal, en otra corporación, en Corpo Cesar, y que en Corporinoquia nunca se había presentado. La situación es que hay personas que en su momento fueron admitidas, que ya cumplieron, digamos, un filtro por el consejo directivo en su momento y estaban listos para pasar a la sesión en la cual se votaría por la elección. Esa, digamos, que es la primera opción, Marta. Simplemente coger esa lista, citar al consejo directivo y que el consejo directivo vote con base en esa lista. Y la segunda opción es coger esa lista, respetar esos admitidos, invitarlos a que participen, que manifiesten si están en voluntad de participar y hacer aún más amplia la convocatoria para que otras personas que estén interesadas también puedan participar. Esos son, digamos, detalles que ameritan un estudio jurídico consensivo y que por eso fue que se argumentó la suspensión. Nosotros, desde el consejo directivo, en cabeza del presidente, de nuestro gobernador, Salomón Sanabria, les transferimos la misma preocupación a todos los consejeros. Los gobernadores de los demás departamentos están en la misma situación y manifestaron lo mismo. Ocho días que nosotros estudiamos la situación a fondo, que tengamos certeza jurídica de lo que estamos haciendo, pues amerita para que las cosas se hagan de la mejor manera. Bueno, permítame, porque ya pues se hizo, digamos, que la primera sesión extraordinaria para que ustedes como consejeros determinen cuál va a ser el modo de elección de aquí en adelante al nuevo director. ¿Pero qué sucede si llega la fecha, si se cumple el plazo y aún no se han puesto de acuerdo? Porque para muchos se está dilatando este proceso. ¿Hay riesgo de que lleguen a esa dicha reunión, encuentren otra duda jurídica, técnica, procesal, y digan, no, suspendamos otros ocho días? No, Marta, el consenso y la votación para suspender el acta fue precisamente puntualmente para que el próximo viernes 29 de octubre, sea cual sea la alternativa que gane, se vote, no se va a poder suspender. Nuevamente, el 29 de octubre sabemos cuál alternativa adopta el consejo directivo por su mayoría. Sí. Independiente de la votación y de cómo se dé ese día, se sabrá cuál alternativa acoge el consejo directivo y se sabrá un borrador para que también lo estudiemos, porque el paso a seguir es que independiente de la alternativa que se escoja, el consejo directivo debe aprobar el acuerdo por medio del cual se reglamenta esa convocatoria, donde detalles como la lista de elegibles, como si van a participar o no van a participar las personas que estaban admitidos en la anterior convocatoria, deben quedar suficientemente claros. Y ese día ya se solicitó un borrador para que ya los consejeros a partir de ese día empiecen a estudiar ya la convocatoria. Sí. ¿Para ese tipo de reuniones se debe contar con un quórum o independientemente el número de consejeros que lleguen se termina tomando la decisión? El consejo directivo por estatutos tiene un quórum decisorio. El consejo directivo está integrado por 17 personas. En este momento hay activas 16 miembros y el quórum decisorio es a partir de 9, Marta. Ya, a partir de 9 consejeros. Bueno, entonces, a partir de 9 consejeros, entonces podría darse o tomarse la decisión de cuál será el modelo a seguir para la elección de director. Hay un interrogante también y tiene que ver con la participación de la verduría ciudadana. Ayer hablábamos con varios ciudadanos que decían dentro de nuestras facultades que se nos entregaron, nosotros no tenemos ni voz ni voto, pero podríamos acompañar la elección o el proceso simplemente como observadores. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Esto es ilegal? ¿Qué pasa con las verdurías? Porque quedaron ellos como, listo, entregamos, leímos nuestro documento, nos tocó salir del recinto y queríamos saber qué pasaba al interior. ¿Se puede? Marta, ellos pues están legalmente constituidos, reconocidos. Nosotros hemos tenido una comunicación constante con la verduría a la presidencia. Ellos han llegado varias solicitudes, todas han sido atendidas. Para esta sesión ellos fueron informados, hacía más de ocho días, de que la sesión extraordinaria estaba para el día de ayer a las siete y media de la mañana. Sin embargo, hasta el día jueves en la noche ellos radican una solicitud donde piden sean tenidos en cuenta para participar y exponer su posición jurídica respecto de las dos opciones en las cuales se encuentra el Consejo Directivo. Actuación que es muy meritoria y en mi sentir personal y en el de los demás consejeros también lo puse sobre la mesa como presidente delegado del Consejo Directivo porque así lo estiman los estatutos. Cualquier persona que quiera participar en el Consejo Directivo que no sea miembro debe ser aprobado por el Consejo Directivo. Marta, recordemos que esto no es una decisión del gobernador, eso es un cuerpo colegiado donde las decisiones son por mayorías. Se sometió a aprobación el Consejo Directivo, aceptó su exposición jurídica que participaran y que se retiraran. ¿Por qué? Hay que se retiraran, Marta, porque los consejeros deliberan en el seno del Consejo Directivo. De hecho, en estos momentos cuando los consejeros manifiestan sus posturas previo a una votación hasta los mismos funcionarios de la corporación se les pide el favor de retirarse del recinto porque son ellos los responsables de sus argumentos y de sus votos y así mismo se hizo con la veuría. Se garantizó el espacio para que ellos participaran. El señor Anderson, el veedor, no se hizo presente en la sesión. Sin embargo, se hicieron presentes tres personas que manifestaron ser representantes de la veeduría. Nosotros, de buena fe, así lo creímos, no entramos en controversias de verificaciones, si ellos sí eran o no eran las personas que participan en la veeduría según la inscripción que ellos tienen. Los dejamos ingresar, les dijimos que por favor uno de ellos hiciera la exposición. Lorena hizo su exposición jurídica, terminó y le dimos las gracias y se retiraron del recinto. Esto fue la situación que pasó. No creo que en su momento no sentimos que hubiese inconformidad. Ellos no manifestaron que quisieran estar durante toda la sesión del Consejo Directivo, pero aún así, Marta, pues esa es una situación que ya, si así hubiese sido, pues lo hubiésemos también sometido a votación del Consejo Directivo y hubiese sido el seno del Consejo Directivo el que hubiese determinado sí o no. Nosotros estamos totalmente prestos a que la veeduría acompañe todo el proceso. No estamos aquí haciendo absolutamente nada por debajo de la mesa. Por eso queremos hacer las cosas de la mejor manera con los estudios jurídicos que ameriten el caso y si la veeduría puede acompañar y apoyar ese proceso, bienvenidos sin coartar y meterse, digámoslo de alguna manera, en la autonomía que el mismo Consejo Directivo tiene para tomar sus determinaciones. Esas son determinaciones que ameritan una responsabilidad jurídica de cada consejero. Y pues, Marta, cada consejero es libre de su voto y ellos determinan si quieren o no quieren que los escuchen los veedores, que los escuchen funcionarios, que los escuchen quien sea para finalmente tomar su votación. Está dentro de su autonomía. Entonces, para que quede claro para las veedurías ciudadanas que nos están preguntando en este momento, hay que presentar la solicitud al Consejo Directivo y es el Consejo Directivo, estos corporados los que deciden cómo va a ser la participación de estas veedurías ciudadanas. Entonces, ¿para cuándo es que queda esta nueva sesión? El 29 de octubre, Marta. El 29 de octubre a las 7 y media de la mañana precisamente se confirmó esa fecha previo en el seno del Consejo Directivo para que pudiesen estar los gobernadores o sus delegados, los representantes de los municipios, del sector privado. Recordemos que el Consejo Directivo de Corporinoquia agrupa cinco departamentos, 45 municipios que están representados allí por cuatro alcaldes, el sector privado y el sector productivo. Entonces, también esa tarea de reunirlos, de que se pueda llegar a un consenso y que haya un estudio jurídico puede ser una tarea complicada. Pues muchas gracias, secretario, por estar en contacto con Noticias. Entonces, estaremos pendientes de este 29 de octubre a las 7 y 30 de la mañana, sesión de carácter extraordinario que inicia el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía Corporinoquia para decidir la metodología que se va a utilizar a la escogencia de director. Que tenga buen día. Buen día para ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Seis de la mañana, cuarenta minutos. A esta hora le damos la bienvenida a Edgar Ricardo Almeida con su producto Vino Cerebral. Hola Marta, ¿cómo está? Buenos días. Igualmente un excelente día para los oyentes de Violeta. Bueno, atención porque hoy le vamos a entregar en una excelente promoción el famoso Vino Cerebral, un gran multivitamínico reconstituyente para el cerebro. Cualquier persona lo puede tomar, no tiene ninguna contraindicación. Es 100% natural. Recordemos que ese vino cerebral además contiene Gingo Biloba que le mejora la memoria, evita el dolor de cabeza, las migrañas, le quita el vértigo, el mareo, el cansancio físico y mental, la fatiga, la pereza, el desaliento. Es decir, este vino cerebral lo mantiene durante el día activo con mucha...